Música Se goza, se goza, se goza Porque me paso cantando de llamar que el amor es el dulce de las mujeres más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, y que te sueña me hace brindar Dime así yo que soy ruido y que no soy para vos En muchos te andan rondando y muchos te andan de querer En los milagros, en los besos, en los milagros Música 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 Se goza, se goza, se goza Música Pretender muchos amores y jugar con el amor Música Es una cosa muy quiera, pregúntale al que tú quieras Música 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 Nos vamos, nos vamos, nos vamos Música 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 Música